El día que mi María José nació, en verdad no sentí gran alegría porque yo quería un varón. Dos días después, volví a buscar a mis dos mujeres. Una lucía pálida, y la otra radiante y dormilona. En pocos meses me dejé cautivar por la sonrisa de María José. Fue entonces cuando empecé a amarla con locura. Su carita y su mirada no se apartaban ni un instante de mi pensamiento. Un día me dijo, papi, cuando cumpla 15 años, ¿cuál será mi regalo? Pero mi amor, si apenas tienes 10 añitos. Bueno, papi, tú siempre dices que el tiempo pasa volando. Y era verdad. María José tenía ya 14 años y excelentes notas escolares. Ocupaba todo el espacio en casa, en la mente y en el corazón de la familia. Especialmente el de su padre. Fue un domingo muy temprano cuando nos dirigíamos a mise. María José tropezó con algo. Eso creíamos todos. Y dio un traspié. La detuve de inmediato para que no cayera. María José fue cayendo lentamente sobre el banco. Y casi perdió el conocimiento. La llevamos al hospital. Allí permaneció por 10 días. Me informaron que mi hija padecía de una grave enfermedad que afectaba seriamente su corazón. Pero no era algo definitivo. Había que practicarle otras pruebas para llegar a un diagnóstico firme. Papi, voy a morir, ¿no es cierto? Eso te dijeron los médicos, ¿verdad? No, mi amor. No vas a morir. Dios que es tan grande no permitiría que pierda lo que más he amado en el mundo. Papá, quienes mueren van a algún lugar. Pueden ver desde lo alto a las personas queridas. ¿Sabes si pueden volver? Bueno, hija. En verdad nadie ha regresado de allá a contar algo sobre eso, pero... Si yo muriera, no te dejaría sola. Estando en el más allá buscaría la manera de comunicarme contigo. En última instancia utilizaría el viento para venir a verte. ¿El viento? ¿Y cómo harías eso, papi? No tengo la menor idea, hija. Solo sé que si algún día muero sentirás que estoy contigo cuando un suave viento roce tu cara. Y una brisa fresca bese tus mejillas. Ese mismo día por la tarde llamaron al padre. El asunto era grave. Su hija se estaba muriendo. Necesitaban un corazón, pues el de ella no resistiría sino unos quince o veinte días más. Un corazón. ¿Y de dónde saco un corazón? Ese mismo mes, María José cumpliría sus quince años. Fue el viernes por la tarde cuando consiguieron un donante. Las cosas iban a cambiar. Y entonces, el domingo por la tarde, María José estaba operada. Éxito total. Sin embargo, papá no había vuelto por el hospital y María José lo extrañaba muchísimo. Su mami le decía que todo estaría bien y la abrazó con ternura. Más adelante, al llegar todos a casa, se sentaron en un enorme sofá y su mamá con los ojos llenos de lágrimas. Le entregó a María José una carta de su padre. María José, mi gran amor. Al momento de leer mi carta, debes tener quince años y un corazón fuerte latiendo en tu pecho. Esa fue la promesa de los médicos que te operaron. No puedes imaginarte ni remotamente cuánto lamento no estar a tu lado en este instante. Cuando supe que ibas a morir, sentí que yo también moriría contigo. Y me preguntaba qué podía hacer. Después de tanto pensar y sentir mil cosas dentro de mí, decidí finalmente que la mejor manera de hacer algo por ti era darle respuesta a una pregunta que me hiciste cuando tenías diez años. ¿Te acuerdas? Y a la cual no respondí. Decidí hacerte el regalo más hermoso que nadie jamás ha hecho. Mi corazón. Te regalo mi vida entera, sin condición alguna para que hagas con ella lo que creas que es mejor. Sintiendo muchas cosas bellas y sabiendo que en el mundo lo más importante es que quieras vivir. Vive, hija. Siempre estaré a tu lado. Te amo y siempre te amaré porque eres lo más grande y hermoso que Dios me ha dado. Te amo, María José. María José lloró todo el día y toda la noche. Al día siguiente fue al cementerio y se sentó sobre la tumba de su papá y susurró Papi ahora puedo comprender cuánto me amabas. Yo también te amo y te honraré para siempre. Y en ese instante las copas de los árboles se movieron levemente y cayeron algunas flores. Sintió María José que un suave viento rozó su cara y una brisa fresca besó sus mejillas. Alzó la mirada al cielo sintiendo una paz inmensa y dio gracias a Dios por eso. Se levantó y caminó a casa con la alegría de saber que lleva en su corazón el amor más grande del mundo. y 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 Gracias por ver el video